Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar un dinosaurio que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Comenzamos dibujando una cabecita con un morrito. Continuamos bajando la cabeza con un cuello recto, así. Dibujamos una ceja y un ojito. Una línea aquí para la boca. Y un puntito para la nariz. Bajaremos un cuello recto largo. Y giramos aquí. Y hacemos el cuello no muy ancho, que quede así. Seguido hacemos un cuerpo grande, con una curva. Y vamos bajando dibujando una cola muy larga. Debajo y separado de la curva del cuello, por aquí, dibujamos recto una pata. Ancha, como veis. Cerramos el cuello a la pata. Dibujamos dos o tres formas pequeñas así aquí. En esta parte de atrás una curva así, donde dibujamos otra pata igual que la de adelante. La cola es picuda. Y la llevamos hasta esta parte de la pata. Seguido unimos el cuerpo. Por el cuello hacemos un borde fino aquí así. Le hacemos unas líneas así. Y por esta parte del cuerpo unos círculos grandes y pequeños. Las otras patas juntas, como veis. Y así ya tenemos dibujado un dinosaurio. Pintarlo como más os guste. Chulo, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo.